Bueno, vamos a hacer el siguiente problema de forma y energía de las trayectorias. Me dicen que los cometas tienen alrededor del Sol órbitas elípticas, bien, muy excéntricas. Un cuerpo celeste que se mueve en las proximidades del Sol tiene, cuando está a dos unidades astronómicas, una velocidad de 3,5 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Y me preguntan si es un cometa. Bien, vamos a ver qué energía mecánica. Pues la energía mecánica de ese cuerpo celeste será la energía potencial más la energía cinética, bien. De acuerdo, ¿cuál es la energía potencial que tiene? Pues como todos sabemos es menos g por la masa de la Tierra, no, la masa del Sol, bien, porque estamos alrededor del Sol, por la masa del cuerpo partido del radio orbital, bien, más la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad que lleva al cuadrado. Bien, voy a sacar factor común de M, bien, porque no sé la masa del cometa o de lo que sea del cuerpo. Luego, M por menos g por la masa del Sol, partido del radio orbital, más un medio, esto es O, más un medio de la velocidad al cuadrado. De acuerdo, pues si lo que tenemos aquí es negativo, de acuerdo, lo que llevará, es decir, si lo que hay entre paréntesis es negativo, lo que hace es que la energía mecánica es menor que cero, bien, es negativa. Si la energía mecánica es negativa, lo que tenemos es una trayectoria en forma de elipse. Si lo que tenemos entre paréntesis es igual a cero, lo que hace es que la energía mecánica es igual a cero. ¿Y qué es esto? Pues si la energía mecánica es igual a cero, lo que obtenemos es una parábola. Y si lo que hay dentro del paréntesis es positivo, lo que obtenemos es que la energía mecánica es mayor que cero, ¿de acuerdo? Y obtenemos una trayectoria en forma de hipérbola. ¿De acuerdo? Luego nosotros tenemos que estudiar lo que hay dentro del paréntesis y ver su signo. Bien, pues voy a sustituir. Será menos g, es decir, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa del Sol, que tenemos que tenerla anotada, que es 1,99 por 10 elevado a 30, partido del radio orbital. Me están diciendo que, esto es importante, dos unidades astronómicas. Bien, es decir, yo tengo el Sol y cuando se encuentra a una distancia de dos unidades astronómicas, bien, dos unidades astronómicas, ese es el radio orbital. ¿A qué equivale una unidad astronómica? Que os lo tenéis que apuntar también, pues una unidad astronómica es 1,50 por 10 elevado a 11 metros. Bien, luego el radio orbital, como se encuentra a dos unidades astronómicas, pues será 2 por 1,5 por 10 elevado a 11. Bien, ese será el radio orbital, que son dos unidades astronómicas. Bien, más, bien, lo que queda en el paréntesis es 1,5 por la velocidad al cuadrado. Me está diciendo que va a una velocidad de 3,5 por 10 elevado a 4 metros por segundo. De acuerdo, y esto elevado al cuadrado. Bien, voy a meter esto en la calculadora y obtengo que lo que hay dentro del paréntesis da 1,7 por 10 elevado a 8 julios, partido de kilogramos. Como vemos, me sale que dentro del paréntesis lo que da es positivo, tiene signo positivo, por lo tanto la energía mecánica será positiva y seguirá una forma de órbita en forma de hipérbola. Y por lo tanto, como es una hipérbola, no puede ser un cometa porque, como está diciendo el enunciado, los cometas siguen órbitas elípticas. Y como vemos que sigue una trayectoria en forma de hipérbola, pues no es un cometa. Y ya estaría terminado el problema. Si quieren más ejercicios resueltos de física se dirigen a cómo se resuelve la física.com Y si quieren ver más ejercicios de matemáticas se dirigen a cómo se resuelve.